Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés. Hola, Florida. Es un verdadero placer estar en contacto nuevamente con todos ustedes. Esto es TVMás Noticias y a continuación las más destacadas por estas horas. Tuvo una expansión sin precedentes en la economía nacional. Bancarios se movilizaron en reclamo de mejoras y medidas para las sucursales bancarias abiertas y por las cerradas parcialmente. Se conocieron avances en el servicio único de pediatría de Florida. La atención de emergencia e internación es a partir de hoy jueves en una puerta única en las instalaciones de COMEF. Comenzó la inscripción para la entrega de canastas para funcionarios de la construcción para todos los alumnos de las diferentes ramas de la enseñanza. La Junta Departamental de Florida realizó la entrega de un donativo a la institución Cadizar de Sarandigrande. La Comisión Corralón del Tigre recibió apoyo para un nuevo espacio recreativo. La Embajada de Australia en Argentina apoya a la iniciativa. El dólar está cotizando 27.95, 29.05, dólar Ebrou 28.25, 28.80, el euro 29.03, 31.26, el peso argentino 1.36, 2.21 y el real 7.87, 9.12 compra y venta respectivamente. Me desperté en la sala de una casa ajena y tropecé con dos tacones y cuatro botellas. Voy recordando... 25 grados cuatro décimas, la temperatura actual, la máxima prevista para hoy es de 28, cielo claro y algo nuboso para mañana viernes, 11 de mínima, 31 de máxima, cielo algo nuboso, periodos de nuboso. Para el sábado 17 de diciembre, 16 de mínima, 35 de máxima, algo nuboso, periodos de nuboso. Domingo 18, como vemos en imágenes, desmejora 20 de mínima, 29 de máxima, nuboso y cubierto, desmejorando con precipitaciones y tormentas. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Y la verdad que el señor director tiene ojo biónico, o le diría oído biónico, porque este tema que él recomendó como que iba a ser el tema del verano, una cosa así, ya está dentro de los 40 principales. Así que, la verdad, lo felicito. Bueno, antes del cierre, le comentamos que cerrando el ciclo 2016 de conciertos en el interior del país, se llevará a cabo el próximo domingo 18 de diciembre, la actuación del Coro Nacional de Niños del Sodre, junto a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Florida, bajo la dirección del maestro Víctor Mederos. Los jóvenes músicos se estarán presentando en la explanada de la Piedra Alta a partir de la hora 20.30. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Nos reencontramos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Señoras, señores, están informados. Es una presentación de Comef. Es una presentación de Antonio Albanés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!